La preparación empezó a partir de la Dos Mares de este año, el carro realmente se hizo nuevo para este campeonato, hemos hecho bastantes ajustes, he hecho muchos cambios y realmente es para darle más performance al carro y estamos muy contentos, el desempeño en la Dos Mares fue excelente, esperemos que lo sea en esta carrera y pues más que nada la preparación ha sido mucho recorrido, mucho mantenimiento y mucha dedicación, mucha disciplina para poder lograr eso. Ahorita nada más estamos haciendo unos pequeños ajustes en dirección, estamos rimando un poco el buque para que sea más suave la dirección, estamos cambiando el sistema un poquito de navegación, estamos actualizándonos más. En ese yo creo que es en algo que nos hemos destacado bastante en el equipo de Amaya Racing, en bastante navegación y pues hemos hecho algunos cambios ligeros, ahorita nada más vamos a bajar un poquito la suspensión, como va a ser muy técnico y tiene bastante donde correr y muy curviado, vamos a ver la manera de tener más tracción, más agarre en las curvas y sacrificar un poquito lo malo, pero que realmente lo malo en esta carrera no pinta. Es una ruta que realmente estoy bastante contento con los cambios que hicieron, es muy divertida, tiene muchas partes muy técnicas, muchas curvas, muchas zanjas, muchos peligros y tienes que estar bastante alerta, entonces yo creo que es una ruta donde los pilotos van a poder divertirse bastante y estar al límite todo el tiempo. Yo realmente a lo largo de los años he aprendido que tienes que mantener un paso constante, tienes que tener un ritmo todo el tiempo, donde empiezas a ser impredecible en unas partes rápidas y en otras lentas, yo creo que hay que estar en desventaja con los demás, entonces yo creo que hay que ser constante en toda la carrera, para mí ese es punto clave, nos preparamos mucho para eso, para poder mantener un solo ritmo solo a lo largo de los 320 kilómetros. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!